...en la anterior etapa con el Cholo Siménez. Ahora, no, de Cavani no ha debido terminar muy bien. El azote del Cholo Siménez. Ni ahora ni en verano, eh, Cavani. Sí, sobre todo es la gran decepción que se ha llevado la gente del Atlético Madrid con lo que es el jugador y el entorno. Ya lo decíamos el día de ayer, la exclusiva deluxe que teníamos en Deportes 4, que era al 100% que no venía el bueno de Cavani. Vámonos a París, ahí está Miguel Martínez, hoy a entrenar, pero con el PSG, es su nueva vida. Sigue en Francia. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde el centro de entrenamiento del París Saint-Germain, hasta solo unas horas que concluya el mercado de invierno. El club parisino se encuentra entrenando aquí con todos sus efectivos previo al partido contra Montpellier, incluyendo Edison Cavani, quien portará la camiseta del club parisino hasta el final de temporada, enterrando así toda esperanza de ser fichado por el Atlético de Madrid. El final de las situaciones pires en la vida de estar en el PSG. Edi, él es ahí, él es un gran jugador para este club. Y bueno, eso comienza ahora con él, hoy, demain, on va a voir. Cavani se queda en el PSG y Bale se queda en el Madrid. Ricardo.